Red TV Shop piensa en tu salud, por eso te trae ofertas de la miel y sus derivados, por eso estamos aquí en Apicruz, Industria Apícola, para que Alejandra nos hable de estos tres maravillosos productos. Empezamos con un antibiótico natural, que es el propóleo en sus dos presentaciones. Así es, el propóleo tenemos en gotita y tenemos en spray, le vale 20 bolivianos y ya sea en gotita o en spray. 20 bolivianos, tomó nota, ahora vamos con el Prometol, este otro gran producto. Es un jarabe para la tos, que viene con eucalipto y mentol, es uno de los más buscados y le vale 20 bolivianos. Excelente, 20 bolivianos y el último, la miel completa, uno de los productos estrella de Apicruz. La miel completa viene con lo que es propóleo, jalea real y polen, es una de las más completas que tenemos y le vale 100 bolivianos. 100 bolivianos, tomó nota de las ofertas, ahora tome nota de la dirección. Avenida Argamosa, primer anillo, número 195. ¿Quieres saber más? Llame ya al teléfono que tenemos en pie de pantalla. ¿Quiere ver más ofertas? Se queda con nosotros aquí en Red TV Shop.